Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice hay el valor del siguiente límite, el límite cuando f sienta al infinito positivo de x más 3 sobre x elevado a la 2x. Muy bien, ¿cómo sería entonces el límite de esa expresión exponencial? Bueno, algo recontra sencillísimo, ¿no? Lo que vamos a hacer acá simplemente es evaluar cuál es el límite de esta expresión. O sea, sería así, ¿no? Digamos, profesor, entonces se trata del límite cuando x tiende al infinito positivo. Pero acá lo que vamos a hacer es separarlo en dos fracciones homogéneas. O sea, tenemos acá x sobre x más 3 sobre x. Claro, y eso elevado a la 2x, obviamente. Entonces, eso es más o menos lo que se va a cumplir ahí. Pero, a raíz de eso, observaremos nosotros que x con x se me va a ir. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? Me va a quedar el límite cuando x tiende al infinito positivo de, acá sería, 1 más 3 sobre x elevado a la 2x. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es un previo cambio de variable. Tenemos que 3 sobre x es igual a 1 sobre n. Bueno, multiplicar en aspa, 3n es igual a x. Ahora, si x tiende al infinito, eso ya que n también tiende al infinito, ¿no? Porque son equivalentes. Sobre 3, bueno, lo tiende a la 2x. Tendríamos entonces el límite cuando n tiende al infinito, con cambio de variable. Acá sería 1 más 3 sobre x, que es lo mismo decir 1 sobre n. Bueno, y acá tendríamos 2x. Sería 2 multiplicado por, en vez de x, 3n. 2 por 3, n. Bien. Perfecto. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, diríamos, profesor. Esto de acá es el límite cuando n tiende al infinito positivo, obviamente. ¿De qué, profesor? De la expresión 1 más 1 sobre n, elevado a la 2 por 3, 6. Es lo mismo decir n por 6. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Mira, 2 por 3, 6, n por 6. Es lo mismo. Pero lo que está acá, lo que tú estás observando acá, simplemente es el teorema, pues, ¿no? Es el límite de 1 más 1 sobre n cuando n tiende al infinito y eso sale n. O sea, que este precio saldría n. ¿El elevado a la cuánto, profesor? El elevado a la 6. Y esa sería la respuesta correcta de nuestro problema. Claro que sí, así se resuelven ese tipo de problema. Muy bien.